Hablamos un poquito de Grandes Ligas, señor Junior Matrille, una buena noticia, aunque todavía nada oficial, pero los padres de San Diego han entrevistado al dirigente dominicano Luis Rojas, que recientemente estuvo dirigiendo esta pasada temporada con el equipo de los Mets de Nueva York. Luis, o más bien el equipo de los Mets, ya había anunciado que Luis no estaría de regreso para la temporada 2022, pero al parecer, Junior, hay otros equipos que sí le interesan los servicios del destacado dirigente dominicano. Entonces, en el caso de concretizarse eso, que otra vez tenga la oportunidad de dirigir en el mejor béisbol del mundo, tendríamos dos dominicanos entonces, Junior, en el béisbol de la Grandes Ligas. Bueno, es una entrevista, no se puede uno adelantar mucho, es una entrevista como cualquier otra que se puede oficializar después, pero ya Marmol, que va a estar con el equipo de San Luis, pero Luis no pierde el trabajo con los Mets, lo pierde como dirigente, pero la oportunidad de seguir ligado a la franquicia, ellos se la ofrecieron. Ahora, creo que él debe seguir buscando la opción de continuar en una carrera que para mi gusto no ha sido mala. Él ha tenido que dirigir a un equipo complicado, con una prensadura, con situaciones de salud que no le han favorecido, y no quiero excusar ni justificar lo que ha pasado con los Mets, pero ahí está Atlanta, que es mejor equipo que ellos, que ha sido más consistente y que a pesar de perder a su mejor hombre ofensivo, tiene un equipo que todavía puede responder. Y de igual manera vimos que clase de temporada terminaron los Phillies de Filadelfia, que fue, por cierto, la mejor en mucho tiempo. Sin duda alguna, y hablando en ese caso, ya tú mencionabas, en el caso de Atlanta, Junior, ellos hay que reconocer el excelente trabajo que ha hecho esa franquicia, no tienen a Acuña, que es su principal hombre ofensivo, no tienen a Marcelo Zuna, y aún así, pues ellos se han metido en la Serie Mundial. Hoy, precisamente, inicia la Serie Mundial Franvel Valdés, el dominicano, estará abriendo ese partido frente al equipo de los Astros de Houston, incluso una serie que está llamada a ser, ¿verdad?, muy cerrada, dos equipos muy ofensivos, en el caso de Atlanta, mucha gente con ellos, ya tú lo decías, por el sentimiento que hay más tiempo que no gana, en comparación al equipo de los Astros, que lo lograron en el 2017. Pero debe ser una serie muy interesante, ¿verdad?, al mejor de siete partidos, y en este caso, hay un par de dominicanos involucrados. El zurdo Raúl Valdés, han sido designados, señores, para que usted tenga una idea, para abrir los primeros dos partidos de la temporada regular de los Toros del Este. Así lo ha confirmado el dirigente puertorriqueño, Lino Rivera. Peña es un Grandes Ligas, que lanzó con los Angelinos, y va para arriba, va para el Montículo mañana, cuando ellos viajan a San Pedro a enfrentar a las Estrellas Orientales. Ese equipo de los Cuernos Juniors se ve muy bien también. Hay mucha gente en ese equipo. Tienen un buen material nativo. En el equipo de los Cuernos. Nos vimos... Todo lo que tú dijiste. Pero la verdad. Tienen Cuernos. Vimos ahí a Gilbert Celestino, que ya se integró también a las prácticas. Llegó tempranito. Sí, hace bastante ya, y estará desde el principio con el equipo de los Toros. Es un tremendo jardinero central. Sí, incluso tuvo la oportunidad de debutar este mismo año en Grandes Ligas, con el equipo de los Mellizos de Minnesota. Ojalá le vaya bien a ese jovencito que estuvo aquí, y que no recibió tal vez tanta oportunidad, pero tiene un talento impresionante. Ese año pasado, Juno, había demasiado talento. No, ahora es que hay. El año pasado había una mitad de los días. Ahora es que hay. Deja que llegue Siri. Deja que venga Zuna. Deja que se integren y que llegue Matt Joyce. ¿Qué tú vas a hacer con ese grupo que está por ahí? El asunto es fuerte. Avelino y la Antigua, ¿están jugando en el centerfield? Peguero está jugando en primera. Y por ahí viene también Otto López. No te olvides de él. Otto viene a mitad de noviembre. Y viene también en una etapa de la temporada. ¿Ronald? Sí, señor. Y viene también el franco macorizano Luis García. Luis García, en la segunda mitad. Así es. O sea, que es un equipo... Se está poniendo bueno eso. Es un equipo tremendo el que tendremos la oportunidad. Mira, ¿sabe que también las estrellas han anunciado a Radamés Liz para ser el lanzador abridor para el partido de mañana cuando ellos estén recibiendo el equipo de los toros del este en San Pedro de Macorís? ¿Por qué esa...? Porque ese señor es un veterano que ha rendido muchísimo fuera del país y que siempre que tiene la oportunidad lanza aquí con las estrellas. A mí me encanta cuando ese tipo de peloteros, de respeto, de trayectoria, está disponible. Óyeme, yo voy a estar ahí. Ese tipo lanzó en el Viejo Oriente. Ese tipo estuvo en Grandes Ligas. Ese tipo está en todos lados. Y él va a lanzar en la República Dominicana. No lo está haciendo cuando ya su carrera comienza el descenso, el declive normal de cualquier ser humano, no solamente en la pelota. Hay gente que en todo lo que hace, uno tiene un pico y luego comienza a descender, algunos más rápido que otros, pero el descenso es inevitable. Él lo está haciendo obviamente por su edad, pero ya ha lanzado en el pico más alto de su carrera. Yo creo que lo que dije va directamente en apoyo y en reconocimiento a todos esos peloteros que han lanzado, que han bateado, que han jugado en nuestro béisbol, sin importar su nivel de pelota. Y se ha ganado esa confianza también del dirigente Fernando Tatis. Ya él mencionaba que se vio muy bien en los juegos de fogueo, incluso con la recta, su lanzamiento así. Y es parte, es parte también de ese lanzador es veterano que tiene ese equipo de las estrellas. ¿Y qué tú piensas que va a decir Tatis? Más o menos. Del hombre que él está dando la bola para el primer juego. ¿Qué tú piensas que va a decir Tatis?